Otra vez en cintos, eh Aplausos para él Ahora sí, mis amigos Pero son diez vueltas, eh Tenía ocho, pero no, porque Si no les iba a enseñar, no sé qué Así como la hueá, la charos La frente en el bar Ahora, música de bien Jóganos, amigos, vale ¿Qué vas a parlando? ¡Ey, ey, ey! ¡Todo, todo, todo! Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si no se mueve, se asciende Ese botecito, ese botecito Ese botecito, y para fuerza marina Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo ¡Una! ¡Dos! ¡Muy bien en casa, ese botecito! Ese botecito, ese botecito ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por el caballero! Ahora, si tuve usted, siguiendo vueltas, agachado, música DJ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera! 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 Dice, pero no tengas fecha, que tú también. ¡Pruéntele aplausos para los caballeros! ¡Hába así! ¡Véngase, déngase! Con aplausos vamos a ver quién es el ganador. ¡Aplausos para la terraza! ¡Aplausos para la terraza! ¡Para el de enero! ¡Para el de Tinto! ¡Ya perdiste un meso! ¡No, pero espérate! ¡No perdió! ¡Porque si llega un meso tuyo, si no sube a la de tres! ¡Pone un meso tuyo, mamá! ¡Un meso tuyo, mamá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se te fue uno! ¡Pero te queda otro, güera! ¡Fuera! ¡Cerveza, güera! ¡Fuera! 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 Pero también se llevan besos, besos, cuéntese aplauso.